Los ataques a miembros de la Corporación Policial y efectivos militares han arreciado en las últimas horas. Varios hombres a bordo de un vehículo atentaron la noche del viernes contra una agente de la PNC en la Colonia Molina, en Nahuilingo, Sonsonate. Según las autoridades, los sujetos abrieron fuego contra la agente al momento que ingresaba a su vivienda. Un familiar de la policía resultó aéreo de bala, mientras que ella resultó ilesa. La sección táctica operativa de la PNC montó un operativo en la zona en búsqueda de los criminales. La mañana del viernes, dos soldados murieron tras ser atacados en Santa Ana, mientras que un cabo falleció en Morazán el mismo día por la tarde.